El informe de una empresa canadiense y consultora que ha establecido la ubicación del yacimiento, pero ese es el tema. En busca de soluciones. El conflicto de Incahuasi tensa las relaciones entre Santa Cruz y Chukisaca. El gobierno convoca a sus autoridades a dialogar. Aseguran que no hay nada definido sobre el reservorio. Y Bolivia, quiero afirmar, no es en crisis económica. No hay crisis. El presidente pide mantener la calma. Asegura que el impacto económico no será devastador. En octubre recién se sabrá si hay doble aguinaldo o no. Decide ratificar a todo su gabinete. Día miércoles desde cero horas estén paralizando todo el país, demandando todos nuestros pliegos petitorios como sistema cooperativo. Mineros bloquearán carreteras. Confirman la decisión tras un ampliado de las cooperativas. La medida de presión se inicia este miércoles. Exigen la atención a un pliego de demandas sectoriales. A fines al gobernador Patsy suspenden los piquetes y anuncian bloqueos de carreteras desde este martes. Declaran personas no gratas a algunas autoridades de gobierno. Es por el caso de las tres personas que habrían sido asesinadas tres semanas atrás. Sindicados por triple asesinato. Detienen a una pareja de concubinos. Serían los responsables de la muerte de la familia Alarcón en el Alto. Se habían ocultado cerca a Karanavi para evadir a la policía. Usted lo vio en Notivision.